¡Ay! Andamos chismeando, ya estamos con el presidente Farad y sus predicciones. Bienvenido, amigo. Buenos días. Oye, ¿ves algún sismo próximamente? Oye, la semana pasada habíamos predicho el sismo en California y hoy en la mañana, en Los Ángeles, California, dos sismos, ¿sabías? ¿Ah, sí? Sí, hoy en la mañana. Para este mes, sismos. Para México se ven otra vez sismos, pero se ven a costa. Obviamente sabemos que es algo natural, que es un fenómeno natural, pero hay que estar preparados porque si viene ya un sismo un poco más fuerte, Baja California, Mexicali, Guerrero y México son los más propensos para un sismo arriba de 5.1. Ok. Muy bueno. Oye, y cambiando de tema, ¿qué pasará con la dinastía Pinal, Farad? ¿Qué vemos por ahí? Bueno, para la dinastía Pinal tenemos que estar preparados más bien en la salud de la gran señora Silvia Pinal. No es algo que se debe preocupar, pero sí tenemos que poner atención a lo que se va a venir. Viene un conflicto familiar otra vez que se va a conocer. Es un conflicto muy fuerte y es económico. Ok. Oye, ¿qué ves en el futuro de Gretel Valdés? Y ya supiste lo que pasó. Con todo esto que pasó, el escándalo y todo esto. Bueno, viene una separación para ellos. Como pareja, hay una situación donde todavía no se resuelve. Tienen que ver más situaciones legales, pero la separación ya es eminente para ellos. Oye, Ceci Galeano, vente para acá que yo sé que tú quieres preguntar. ¿Hay pregunta para ti? Boda más, Ceci Galeano. Yo quiero boda. Boda, estás loco. Aquí están ustedes dos. ¿Qué ves para Ceci y para Alexis, Farad? Bueno, vamos a ver. ¿Y esta no cuenta? Esta no cuenta ya. Ok, ¿cuál quieres, Ceci? ¿Cuál quieres tú? ¿Una? Una. Ay, no, esta no. Se ve muy dura. ¿Qué? ¿Cuál de estas fueron? De este. De este. Hay que tener cuidado con la salud, Alexis. Ok. Vienen proyectos muy buenos también. Vienen inversiones en cosas, ya sea empresas, ya sea algo que vayas a hacer. Vámonos, marico, arriba. Pero ahora sí me va bien. Te va a ir bien. Nada más cuídate mucho en los dolores, lumbares y espalda. Ok. Que vas a tener ese problema. Y viene un éxito que no esperas. Viene un renacimiento en carrera donde tú te posicionas muy bien. Dios tuvega. Dios nos escuchó ya. Quererlo todo. Gracias, señor Nacho Sada, que ya vamos a empezar. ¡Eso! ¡Ay, sí, sí! Te va a ir muy bien. Excelente. ¡Nos veis muy bien! Gracias a Dios el universo. Ceci. ¡Ay, no! Aquí lastimosamente, gente, hay una persona que se va a acercar y sí te va a pedir matrimonio. Ay, no, ¿para qué? Ni que vengas. Y sí va a haber una unión, va a haber el amor. Vas a empezar ahora esa persona que va a llegar, él se va a imponer en ti. Tú siempre impones, ahora vas a ir al revés. Y esto es muy bueno. En el proyecto, véanla próximamente, porque es un proyecto que te va a salir en televisión excelente. ¿Y nosotros, Farah? ¡No, tú no! A ver, contame más. ¿Pero me voy a llegar a casar? Pues yo digo que sí. Sí, te apuesto. Ay, no, no. ¿Hacemos la apuesta? Vas a tener otro hijo. ¡Ni en pe... ¡Ni en peluca, pues! ¡Ni en peluca! A ver, bueno, venga, a ver, para allá voy yo. ¿Cómo va, Alanta? ¿Cómo va? Dijo que veo... Alguien que se impone. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No me pueden poner contigo. Escoge, Alanta. ¿Tú? Yo escojo esta. ¿Y tú? ¿De cualquier lugar? De cualquier lugar. ¿O sea, de abajo y así? Sí. ¿Cómo sea? Ok, esto. ¡Qué buenas cartas! Sí, ¿viste qué lindo está? Ok, para ella. Ah, cuéntame. Maternidad. Maternidad para este año. Y viene lo que es reunión para ti en este año, maternidad. ¡Felicidades! Esta es tuya. ¡Bien! Bueno, yo sí te puedo hacer una apuesta en vivo. Yo te apuesto lo que quieras, que él ya hay una unión con matrimonio, una nueva reunión. ¡Ah! ¡Matrimonio hijo! Pero algo favorable, que todas las situaciones laborales, económicas y de papeles se relacionan a tu favor. ¡Bien! Pero sí te hago una apuesta que en enero antes te casas. ¡No! ¡Tenemos todo el tiempo! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Me encanta! que tiene un jugo buenísimo Chequen lo que nos dice en Andrade Garreta